¿Quién dice que no se puede ir de tacones a la playa? ¡Guau! ¡Mira lo que acabamos de encontrar! Bueno, listas para dar unas vueltas. Bien, vamos a secarlas. ¡Uh! ¡Le vendría bien una mascarilla facial! Corta la panty media. Y recubre el plátano. Exprímelo hasta que salga por los agujeros. Aplícalo a su cara. ¡Ah! ¡Puedes saborear el potasio! Pélala como hiciste con el plátano. ¡Ew! Mejor, pero todavía falta su amiga. Vamos a hacerte una limpieza. ¡Oh! ¡Creo que nos excedimos! Quizás podamos volver a ponerla. ¡Ah! ¡Mucho mejor! Vamos a devolverle su cabello. ¡Guau! ¡Esa cabellera sí que luce sofisticada! Querías ser rubia, ¿verdad? A ella también le vendría bien un nuevo peinado. Pero, ¿qué necesita el salón si tenemos soda y muchísima efervescencia? ¡Bonito! ¡Ah! ¡No lo vamos a desperdiciar! ¡Oh, no! ¡Nuestro dinero falso! Estoy seguro de que podemos darles otro uso. Como un nuevo par de zapatos. Díganme si no son las botas más elegantes que han visto. ¡Desfila con tus nuevas botas en la alfombra roja! Y ya que estamos, hagamos una para ella también. Necesitamos papel de aluminio. Un globo. Y algunas flores. El esmalte ayudará a pegarlas. Y pintemos la suela de rosa. ¡Oh, qué lindas! Pero necesitamos un nuevo sofá. Y nuestra amiga U llegó al rescate. Nos va a prestar su relleno. En cuanto a ustedes dos, es hora de dormir. No olvides, ella también necesita una cama. Toma unas panty medias y agrégales un poco de relleno. ¡Ata lo bien y apriétalo! Agrega las almohadas y, ah, una manta. Es hora de cepillar los dientes. Estaba bromeando. No es dentrífico, es slime. Pero eso no es mucho. Saquemos un poco más. También olerá a menta. Y tenemos un slime especial para ti. Creo que no le gustó. Vamos a ponerlo en hielo y esperemos un rato. Creo que ya está. Desentiérralo. ¡Oh, no te preocupes! Pronto estarás volando por los cielos. ¡Oh, es un pequeño ángel! ¡Nadie sabe buscar mejor que ella! Encontró el lápiz labial y vamos a probarlo. Pobre ese parece al guasón. Necesita labios nuevos. De pegamento caliente. ¡Mira cuán fácil aplicamos el lápiz labial! ¿No quieres usar pegamento? Bueno, toma un palillo de dientes. Añade un poco de papel de aluminio y enróllalo en forma de lápiz labial. Uno que sea justo de su tamaño. ¿Quieres pasear? ¡No puedes! ¡Debemos limpiarlo primero! Bueno, no se va a limpiar por sí solo. Empecemos quitando la tierra. Y ahora es el momento de algo de espuma. Frota muy bien por toda la superficie. Y no te olvides de pasar la aspiradora. ¡Es hora de la gran revelación! ¡Sontresa! ¡Tienes un auto nuevo! Bueno, más o menos. Ahora es tu turno. Vacía el vaso. Podemos usarlo para hacer una rueda. Simplemente agrega un palillo en el medio. Pon unos popotes para hacer una bicicleta. Creo que necesitará unas ruedas de entrenamiento. ¿Adivina qué? Recibiste un regalo. ¡Sorpresa! ¡Pero eso no es todo! ¡Hay un bolso de Barbie adentro! ¡Un cepillo de dientes! ¡Eso también es importante! Especialmente si cubrimos la funda con brillantina. Y la convertimos en tu nuevo bolso. Pero no olvides la correa. ¡Ella necesita un nuevo look! ¡Un guardarropa completamente nuevo! Comencemos con un vestido nuevo. ¡Ah, blanco! ¡Buena elección! ¡Tan simple! Además, es el lienzo perfecto. De hecho, podemos pintarlo como el arco iris. Vamos a agregarle más detalles. ¡Puedes ver que está hecho con amor! ¡Es el turno de su amigo! ¿Qué es esto? ¡Es un calcetín! ¡Podemos usarlo! ¡Cortarlo! ¡Y coserlo con aguja e hilo! ¡Es un vestido! ¡Vamos a probarlo para ver si le queda! ¡Pero blanco es aburrido! ¡Le pondremos unos ricos botones! ¡Lo mojamos! ¡Se manchó! ¡Pero esa es la idea! ¿Por qué habríamos de desperdiciarlos? ¡Qué rico! ¡Hagamos mermelada! ¡Oye, no me ensucies la ropa! ¡Descuida! ¡Tengo la solución perfecta! Corta la fruta con un cuchillo pequeño. Y ponla en la mini batidora. Añade leche. Ahora mezcla hasta que quede cremoso. Sírvelo en... ¿Qué más? Un vaso pequeño. Algunas personas son muy impacientes. ¿Por qué no cortamos el popote? Y dibujamos una cara en el vaso. Ahora coloca los popotes donde van los ojos. ¡Gira la tapa y te servirá la bebida! ¡Y mira! ¡Es una oferta de dos por uno! ¡Caminar en puntas de pie requiere mucha práctica! ¡Oye, yo no saltaría en la cama de esa manera! ¡Al menos no sin lavarte los pies! Y eso no podría ser más fácil con estas botas. Añade un poco de agua, una pastilla efervescente y un poco de jabón. Después de todo, nada supera un baño de burbujas. Ten cuidado de no salpicar agua alrededor. Pensándolo mejor, no necesitaremos lavar las sábanas. ¡Ah! ¡Qué lindos ositos de goma! Oye, ¿qué es esto? ¡Es un kit especial! ¡Y estamos a solo una cucharada de hacer un oso completamente nuevo! ¡Solo sumérgelo en agua! ¡Y disfruta de tu nuevo amigo peludo! ¡Bien! ¡Qué sigue! ¡Oh! ¡Un libro interactivo! ¡Supongo que leer realmente te transporta a nuevos lugares! ¡Oh! ¡Hagámosle una nueva pierna! ¡Envuélvela y asegúrala! ¡Mucho mejor! ¡Ahora vamos a elegir un nuevo atuendo para ti! ¿Qué tal un bonito conjunto azul? O incluso mejor, combinamos y mezclamos. ¡Qué día tan ocupado! ¡Me pregunto qué te pondrás mañana! Oye, ¿se supone que ese vestido viene con huellas de patas? ¡Sigamos las pistas! ¡Oh! ¡Un cachorro! ¡Te mereces un buen premio! ¡Oh! ¡Este perro es nuestra gallina de los huevos de oro! ¡Es justo lo que necesitas para tu viejo anillo! ¡Sí, todo está sucio aquí, pero primero unos zapatos nuevos! ¡Consigue un globo! ¡Y un palillo para el tacón! ¡Píntalo! ¡Y cúbrelo con papel de aluminio! ¡Oh, parece un lápiz labial! ¡Ya que estamos, hagámoslo brillar! ¡Con filas enteras de joyas! ¡A continuación, vamos a reparar este viejo celular! ¡Ahora añade una línea de pegamento caliente! ¡Y échale un poco de brillantina! ¡Muy bien! ¡Un poco más! ¡Un poco más! ¡Hora de agregar unas cuantas piedras preciosas falsas! ¡Y un pequeño espejo en la parte superior! ¡Así te verás tan bien como el teléfono! ¡Mira por dónde caminas! ¡La vida ya no es segura para un juguete en estos días! ¡Y tampoco para los postres! ¡Por suerte aún tenemos chocolate! ¡Si no puede luchar contra el zapato, se convertirá en el zapato! ¡Y el calzado necesita lucir lo más elegante posible! ¡Podemos hacer algo mejor que eso! ¡Nunca puedes tener demasiadas chispas! ¡No creo que sea de tu talla! ¡Pero, ¿quién necesita zapatos cuando tenemos todo un bufé de dulces? ¡Oye, ¿qué es eso? ¿Un martillo con forma de pastel? ¡Creo que hay un premio adentro! ¡Vamos un poco más! ¡Mira! ¡Es una muñeca nueva! ¡Oh, parece que está hecha de dulces! ¡Y mira! ¡Nos trajo compañía! ¡Es como su propia versión en miniatura! ¡Y eso no es todo! ¡Mira adentro del corazón para otra nueva sorpresa! ¡Oh, qué grupo tan dulce! ¡Oye, ¿no has oído hablar de llamar a la puerta? ¡Al menos cierra la cortina! ¡Oh, llegó la inspiración! ¡Esta lavadora en miniatura prácticamente se paga sola! ¡Oh, creo que eso significa que ya terminó! ¡Nada como una manta fresca y seca! ¡Wow! ¡Tenemos tubos pop para todo el año! ¡Incluso hay un tubo pop con forma de jirafa! ¡Los jóvenes de hoy crecen tan rápido! ¡Es como una pequeña reunión familiar! ¡Vamos a ver qué tan fuertes son! ¡Sumerge esas extremidades en yeso! ¡Pero nuestra jirafa es lo suficientemente fuerte como para romperlo! ¡Y son aún más fuertes juntas! ¡Este acuario necesita una pequeña renovación! ¡La gelatina mágica es justo lo que necesitamos! ¡Vamos a probar todo tipo de colores! ¡Recógelos con palillos! ¡También podemos usarla para rellenar estos moldes! ¿Crees que estos chicos se adaptarán como un pez en el agua? Supongo que no. Lo cual es raro, especialmente considerando que son peces. Bueno, o algo así. ¡A continuación, es hora de romper algunos huevos! ¡Pero casi no hay nada dentro! Bueno, si quieres hacer huevos estupendos, este molde especial debería ayudar. Simplemente rompe un huevo dentro y cocínalo. Mientras estamos en eso, agreguémosle una cara. Solo piensa en todas las diferentes caras que puedes hacer. ¡Espera! ¡Ese no es un helado común y corriente! ¡Hay un nuevo amigo adentro! ¡Y mira! ¡Hay más cosas! ¡Calcomanías! Ahora personaliza a tu nuevo mejor amigo. ¿Alguien tiene una visita sorpresa? ¡Y te trajo un regalo! ¡Es una perforadora en forma de corazón! ¡Oh! ¡Qué hace este botón! ¡Mira! ¡Viene en todo tipo de formas! ¡El accesorio perfecto para cubrir las pequeñas imperfecciones de la vida! Hablando de eso, este corazón es de tu talla. ¡Qué día tan soleado! ¡Y también ventoso! ¡Tu cabello! ¡No te preocupes! ¡Este dispositivo nos ayudará! Añade un poco de hilo y cabello. Ahora, ¡hagámoslo girar! Pronto, tu cabello tendrá trenzas y estará decorado. ¡Añade un poco de hilo. ¡Eso es lo que más te preocupes! ¡Añade un poco de hilo y cabello!